Judith González, la reconocida actriz y humorista cubana, finalmente celebró su unión con su pareja en una emotiva ceremonia civil realizada este viernes, un evento esperado por ambos durante 35 largos años. Conocida por su icónico personaje de Magdalena la Pelúa, Judith compartió la felicidad de este día especial a través de Instagram, mostrando momentos significativos de la ceremonia. La actriz, sosteniendo un hermoso ramo de flores, se unió con su compañero en una íntima celebración que reflejaba su amor y compromiso mutuo. La ceremonia tuvo lugar en la residencia de la pareja y estuvo marcada por la complicidad y el compromiso de ambos. Judith compartió su emoción en redes sociales, expresando, hoy cumplimos nuestra promesa de amor. Ya somos un matrimonio formalmente. Acompañó sus palabras con versos emotivos que resaltaban la larga espera hasta llegar a ese momento especial. 35 años pasaron y ya ves, al fin juntos. Amigos del mundo del espectáculo, como Kukilamora y Yerlin Pérez, mostraron su alegría y apoyo a la pareja. Pérez comentó, qué lindo verte mirar así, qué rico verte feliz, demostrando su afecto y cercanía con Judith en este importante momento. Este evento llega después de un periodo tumultuoso para Judith, donde en abril se anunció su salida del programa, De Loco a Loco, de Yubran Luna. Luna, el presentador del programa, explicó en un video en YouTube que su renuncia fue consecuencia de una publicación personal que afectó a Judith y la llevó a dejar el proyecto.